Las DIC han cambiado la forma de relacionarnos en el ámbito personal, pero también se pueden aplicar al ámbito profesional. Y parece que por fin han empezado a despegar en el campo de la salud. Desde el año pasado, cuando empezamos la primera jornada, vimos que se despertaba algo en esta mentalidad de los profesionales, sobre todo en enfermería. En enfermería vemos que podemos ser muy punteros y nos sirve sobre todo para poder cuidar más a los pacientes. Y se ha estado viendo ya como diferentes grupos de trabajo se están consolidando en diferentes hospitales y están sumándose al cargo de aplicar estas DIC sobre todo a la práctica asistencial. Porque al fin de cuentas lo que nos interesa es que la atención a los pacientes y a las personas sea lo más garantizada posible. Uno de los puntos fuertes que tienen es facilitar el trabajo colaborativo, ya que a través de las redes se pueden compartir ideas, maneras de trabajar... Conocemos gente que trabaja de lo mismo que nosotros. Se pueden crear nuevas comunidades de práctica donde participar desconocidos hasta hoy. Y eso es lo bonito de las redes sociales. Pero también se pueden utilizar, como hace Silvia, para crear infografías que faciliten el aprendizaje y la comprensión, tanto de profesionales como de pacientes. Creo que las infografías siempre han estado ahí. De hecho, en muchos centros de salud hay carteles. No son infografías como tal, pero son carteles igualmente informativos. Y creo que son muy útiles porque, además, si empoderamos al paciente a que él sabe hacerlo, como el ejemplo que he puesto yo antes para ministrar la heparina, uno mismo no necesita de nadie más. Si lo necesita, muy bien, estamos ahí para dárselo. Pero si no, él puede seguir sus pasos y saber que lo que está haciendo es para él mismo y que lo está haciendo él. Yo creo que es positivo y, además, al dárselo en una imagen fácil y sencilla, pues va a ser mucho más fácil que lo realice bien y no se va a saltar ningún paso. Este es solo un ejemplo de cómo se puede llegar fácilmente a cada paciente o usuario y mejorar la práctica diaria con el uso de las TIC. Por eso, desde el Colegio de Enfermería de Valencia, se hace un esfuerzo por romper la brecha digital entre los profesionales. Tenemos algunos cursos y estamos ya proponiendo nuevas formaciones en cuanto a nuevas tecnologías porque son muchos los compañeros que se están investigando en este área y ahora el tema es completar una formación que actualice este tipo de conocimientos al margen de la actualización de los cuidados que ya hacemos de forma periódica y que más de 3.000 enfermeros en el Colegio de Valencia se forman anualmente. Una actualización constante que ahora puede seguir una nueva vía con las TIC.